chicos estamos planeando ir a la pared para tomar algunas fotos pero estos chicos están jugando jugando, jugando, jugando ¿puedes ir? ¿puedes ir? este la lleva gorda otro, corre que está quieto, dice que tú lo hagas chito ya, ayúdale tú chito chito vamos, señor y tú no usas ningún jacete o algo no no va mamá chicos, soy gorda, mirad este t-shirt fue bien, pero ahora puedo respirar somos dos gordos, baby gordos pero estoy retarded porque compro los pantalones no lo puse pero antes ok chau i sí jsá no adiós por adiós adiós hola chicos salamos al ba 눈 a non fotos de nosotros, porque en el final, ¿por qué no? Hay muchos días que no tomamos fotos hermosas, ¿sabes? La última vez, ella tomó fotos super bonitas, así que dice, ok, vamos a ir, ella dice, yo quiero ir, y dice, ok, puedes venir, pero tienes que tomar fotos. Trabalho infantil, no engraçado. Oh, Dios mío. Pero, porque tenemos que ir para recordar, ¿sabes? No tenemos mucho tiempo, porque el tiempo va a ir super rápido. Sí, el automóvil tiene que ir rápido, así que puede tomar las fotos super rápido. Y la ciudad de Tomás es super bonita. Super bonita. Solo necesitamos un buen fotógrafo que no nos cansamos de tomar fotos. Oh, Dios mío, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Super bonita. Tenemos que ir en la cama. Bueno, es eso donde está en el caso. ¡Oh! ASiento de F Rivers. Bueno, no nokia. ¡Estamos llegado aquí! ¡Estamos llegando aquí! rafí. Fue aquí. Ahora,. Aquí estamos llegando y acá. Es super bonito. Tiena appointment. Faz, las! Pecio. No,kraft dialka. V mgascaiva aquí. Vuelve. -En aquí. ¿En aquí? Aquí están학교 ya, las palabras está saliendo aquí. Lo Estoy de ese tiempo en en el caso de general. Em Martín de Thiago! Fue esta calling. Ya,� optimized. Por ahí la otra playa que se escribió ¿Aquí? ¿Qué? Es por ahí muy bonito No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Es el nombre de las personas pasadas ¿Dónde estamos? Es el enemigo No, no ¿Dónde vamos? La vía Ahí está este río El río Ahí tenemos ¿Estás aquí? No. ¿Por qué? Así que chicos, estamos aquí. Welcome to the bridge. Tomás no quiere recordarme. Voy a recordarme. Voy a recordarme. ¿Qué? Voy a recordarme solo en mí. No. Só yo. A lua ya está aquí. Mi amiga lua. Ah, ella está corriendo. Aquí, aquí. Ah, mas no foca. A lua ahí. Y un avión ali. ¿Están viendo? Es eso gente, esta ponte aquí. Es eso gente, estamos aquí, olhando este lugar lindo. Están lindos estas cosas aquí. No, acá. Ah. Es así. Iñá, esta ponte aquí. Ella va hasta allí. Que es una otra praia. Aquí es una práña. Aquí es otra praia. Pero creo que aquí ya es el mar abierto, ¿no? Sí. Aquí es como nada. Sí, cuando las personas van con escas. Sí, para jugar. pero ahí está en la ponte ahora vamos a pasar encima de la ponte ¿tienes miedo o Sara? Sara, ¿tienes miedo? no 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 agrévando vamos a grabar algunas fotos aquí estamos grabando fotos en el blog vamos a grabar videos y vamos a grabar algunas heridas pero es difícil, ¿sabes? cuando tienes 2 modelos tenemos un buen fotógrafo, pero no 3 modelos es triste porque en cámara no se ve bien pero en persona este lugar es increíble después de caminar la pared, llegamos aquí en la pared ¿sabes? ¿sabes aquí? mira como ella está trabajando para que sus pies no se descanse con el sol esto es como te enseñas para alguien tomar una foto ellos están tirando fotos allí ellos están tirando fotos allí y yo voy a llegar un poco más cerca del agua estoy llegando a agua ¿sabes? 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 chau 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 un boní bolí No, 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 no. Engrajado que aqui é o chão cheio de conchas. Cheio de conchinhas. Está escurecendo gente, o pôr do sol já está subindo. Bicho é bravo, hein? Eita, bicho é bravo. Eita, bicho é bravo. Vai Manuel, corre Manuel. Corre Manuel. Corre Manuel. Você quer me mo. Pute na água, a água. Vou lá, sim. Vam. Vam. El agua, el agua No, 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 no Guys, we are going home now, we have been here, we took some pictures, and now it's getting dark and cold, I mean it was cold before, but now it's getting even worse, and it's not so late, it's 7, but yeah We will go home, I will take a shower, and I will continue studying Why are you doing this, Sara? Because I don't want to get the shoes This guy is here, recording our story You are destroying the thing Don't say no 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 Cheers, we arrived in the car, it's super cold now When I arrive, I'm going to take a medicine, because I want to get sick Sick Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go It's cold Let's go chicos estamos en casa ahora vamos a tomar un sower y vamos a editar la video de Instagram en stories para postar todo y verlo y no puedo ver nada ok, gracias y luego vamos a ver lo que vamos hacer pero vamos a volver a grabar videos ok chicos estamos aquí yo estaba editando la video para postar y estamos estudiando porque tenemos algunos excesos en el final project y estamos super dormidos como tenemos tres cúbios ahora ahora voy a ir a la gym con su gran padre a 7.45 más o menos y más o menos 7.5 años de mi gran padre ya 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 pero ahora vamos a recordar vamos a intentar porque en el final es más o menos lo mismo que vamos a hacer ahora pero vamos a recordar y postar y ustedes watch pero es sad porque las personas no gustan el video no ni siquiera viendo no, no sé, pero no gustan el video no, porque, no, 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 no es muy combatiente creo que a gente está ciego de nos me recuerda cuando nos empezó, todos estaban como mi gente, no es así pero ahora que estamos juntos y muchas veces no da jerarca no os gusta o la vídeos o la comenta, o la chat o lo que sea, es simple, mira eso es lo suyo lo que puedes hacer we're gonna keep posting because then it's already to make the next meetings and everything and now we're gonna post a new video oh we're gonna sleep right yeah we have to wake up at 7 tomorrow yeah it's half past midnight but yeah guys we're going to sleep we hope that you like the video if you like give us a like i will see you in the next video we'll see you in the next video